A ver qué chucha es esto, Queen Meade Hoy no hay Legion, puta madre, quería jugar Legion Meade Joder, DK la vieja confiable Uh, Batrider, Batrider pues Come on, girl We're golden Peel it out Here we go Love that smell Swooping Oh, Batrider, Batrider, Barbecue Ahora van a decir, puta, es que es esto, por eso la soleada van a decir Ustedes siempre, no? Graves are risin', what a ride What a ride Woooo I think Sorry Earn me a new patch Oh, yes Ahí vemos, ahí vemos Ahí vemos, ahí vemos Vamos Está mal, está mal Tengo das, tengo das Tío, tío, tío Tengo dos Tengo dos No tengo dos Tengo dos No estoy Tr hate No estoy No estoy No estoy Mira, medio se barco van si, si, esta bien que guay, habla, habla espera a ver no estoy ocupado amor, por favor ahi, acabo de salir tengo las, tengo las ahi, ahi arriba donde estas? ahi tienen sentry aquí pero era la guaytera ahi 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 El TV no llega, ¿no? Oh, sí, 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 sí. ¡Alien bot! ¡Alien bot! ¡Mira bot! ¡Mira bot! ¿Con qué nos armes? ¿Cómo puedo armar al sniper contra una PA o un aspecte? ¡Muchas gracias y buena suerte en sus partidas! No era necesario creo, pero bueno. ¡Mira! 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 ¡Oh, ya! Ah, topegón. Estaba metido más en los árboles. ¡No lo somos! ¡Aparación! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! Te ve, te ve, te ve No tiene, no tiene, no tiene No, 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 se escuchó, tiene cambiada Bueno, así se acabó una partidita No tengo nada de mana, solo voy a estar acá, presencia nomás Oh, volvemos, 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 tenemos haze, tenemos haze, con esto chapo por que era Oh, volvemos a por mana ya Oh, volvemos a por mana ya Toda la vida mi causa Cuidado, cuidado En tres, en tres lo amarro Lo amarro, lo amarro, lo amarro Pensé que me iba a llevar Sí, 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 pero pensé que el rango iba a alcanzar Voy a ir a la salsa otra vez a mierda Jalo dos veces, ya, al cunco nomás Mira, 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 tengo otro lazo, tengo otro lazo Se apagó, se apagó No tengo ni mierda ahorita No tengo nada, no voy a hacer nada yo en esta pelea Bien, 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 bien Hay que sacarlo, cámbialo ya Sácalo, sácalo Qué fe Bien, bien, bien Chica, chica, activado Jajajaja Jajaja, también voy a romper mi sitio Cámosa, también voy a romper mi sitio Jajaja Azao, cámosa Chapa le dice Chistoso, te imaginas que perdamos, pero ya no es chistoso Hoy pasa misiles, vamos a perder, ¿no? Jajaja, qué chuchofuevo Hay que asegurar, hay que asegurar Mejor la caja, weón No voy a hacer que me pase lo de André Han visto su weaver de André Que botó sus ítems, el pendejo